Yo les voy a hablar sobre embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, nuestro caso es una paciente asistente de ventas, nació en el 74, en el 93, a los 19 años, le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, localizada en ilio y colon transverso. La paciente fue sometida ese año a una hemicolectomía derecha más anastomosis iliotransversa y cursó con un embolismo pulmonar posquirúrgico. Cuatro años después tuvo una recaída, el cual se manejó con corticoides y tres años después presenta unas lesiones perianales, las cuales requirieron manejo con terapia anti-TNF. Cuatro meses después la paciente cae en embarazo, queda en embarazo, su primer embarazo, en el cual pues tuvo que tener un parto con extracción al vacío por distrés fetal. El feto pesó 2.850 y tenía 37 semanas de gestación. Después presenta una recaída posparto en el cual se manejó con corticosteroides. Cuatro años después tuvo su segundo embarazo y en este caso pues por las lesiones perianales que todavía mantenía la paciente se le realizó cesárea. El peso del feto fue 2.745 gramos y su edad gestacional fue 38 semanas. Entonces esta charla es bien interactiva. Yo voy a dar diferentes preguntas y vamos a tener tres opciones. En este caso para pacientes con enfermedad de Crohn, ¿cuándo es recomendada la cesárea? Uno, nunca, ya que esta como tal no aumenta el índice de incidencia de incontinencia en enfermedad de Crohn. Dos, siempre, porque las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal ya tienen un mayor riesgo de incontinencia en comparación con la población sin enfermedad inflamatoria intestinal. O tres, en casos de enfermedad perianal activa. ¿Quiénes votan por la opción uno? Nadie. ¿Quién vota por la opción dos? ¿Y quién vota por la opción tres? Ok, definitivamente la mayoría escogería la opción número tres. Y lo que nos habla las guías ECO 2023 es que precisamente el modo de parto no parece influir en el resultado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal respecto al desarrollo o empeoramiento de la enfermedad perianal inactiva y el daño en el esfínter anal. Y que el modo de parto debe guiarse por consideraciones obstétricas en pacientes con enfermedad perianal activa o que tengan de igual forma fístula rectovaginal o después de una proctocolectomía, pues se recomienda la cesárea después de una discusión multidisciplinaria. A la paciente en el seguimiento se le realiza una colonoscopia y encontramos estos hallazgos. Ya estamos hablando del 2009. Se encuentran pseudopólipos y algunas úlceras tanto en el ilión como en el colon izquierdo. Hasta este momento la paciente después de su parto no había tenido seguimiento. Y resulta que la paciente llega cuatro meses después con un embarazo que cursa con siete semanas. Paciente con enfermedad activa, tercer embarazo. Llega con diarrea leve, náuseas, pérdida de peso y dolor abdominal. Y no había tenido mantenimiento de su enfermedad. Cabe también resaltar de que el médico tratante no tenía conocimiento que la paciente deseaba embarazarse nuevamente. Ya en octubre, noviembre se le hace el seguimiento, pues el bebé va ganando buen peso, ella está bien, todo tranquilo, pero el PCR venía en aumento, está el PCR en 43. En la última ultrasonografía, el crecimiento del bebé era normal. Entonces, hablando un poco sobre la influencia de la enfermedad como tal en la fertilidad de mujeres y hombres, lo que nos dice la guía es que la enfermedad activa se asocia con disminución de la fertilidad tanto en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal. Se logra como tal la remisión clínica y esto puede aumentar la posibilidad de concepción. La enfermedad activa además está asociada con disminución de la fertilidad en hombres con enfermedad inflamatoria intestinal. Venimos a la segunda pregunta. ¿Cuál sería la estrategia correcta en esta mujer embarazada? Pues evaluar la actividad de la enfermedad seguida de un tratamiento adecuado, si la enfermedad se encuentra activa, o esperar y ver porque la paciente y el bebé se encuentran bien. ¿Quiénes votan por la opción 1? Ok, va cerca de la mitad. ¿Quién vota por la opción 2? Listo. En este estudio podemos encontrar como conclusiones donde hicieron la evaluación tanto de las enfermedades de Crohn como la colitis ulcerativa activa y cómo aumenta el porcentaje de partos pretérminos en enfermedades de Crohn hasta un 25% y abortos en un 20%. Así como la colitis ulcerativa activa en un 12% de partos pretérminos y un 21% de abortos. Y lo que nos dice la guía ECO como tal es que el embarazo puede incrementar el riesgo de recaídas o complicaciones en aquellos pacientes con colitis ulcerativa y complicaciones en enfermedad de Crohn. Especialmente si la activación de esta enfermedad es en el momento de la concepción. Se recomienda pues la remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal antes de la concepción. Tercera pregunta. ¿Existe un riesgo mayor o de un peor resultado a nivel del bebé cuando se realiza la colonoscopia en pacientes embarazadas? Primera opción. La endoscopia solamente se encuentra asociada con aborto espontáneo en el primer trimestre. Segundo, siempre se debe evitar la endoscopia durante el embarazo. El tratamiento a ciegas es el mejor. Y tercero, pues la endoscopia cuando es necesaria se puede realizar en todos los trimestres y no se asocia con resultados negativos ni para la madre ni para el niño. Bueno, ¿quiénes votan por la primera opción? ¿Quiénes votan por la segunda? ¿Quiénes votan por la tercera? Ok. Definitivamente la colonoscopia como tal según incluso con las guías ECO nos indica que durante el embarazo la endoscopia puede realizarse en el momento en que sea necesario para hacer toma de decisiones clínicas. Y como tal lo que es la cápsula endoscopia endoscópica sí es una contraindicación durante el embarazo. La ultrasonografía y la resonancia magnética sin el uso de gadolinio pueden ser alternativas como son libres de radiación en vez de la tomografía. Y esto lo podemos ver reflejado en estos estudios en los cuales se hicieron este de cabeza a cabeza de la realización de colonoscopia durante el embarazo y comprobaron que no afecta ni en el peso del bebé ni en la aparición de partos pretérminos ni en anomalías congénitas. Este también es un estudio sistemático en donde incluyeron tres estudios de control dos estudios de control retrospectivo y uno no controlado. Así como 79 reportes de casos en donde evaluaron precisamente la responsabilidad de la colonoscopia en el desarrollo de eventos adversos tanto en la madre y en el bebé y su conclusión principalmente es que en ninguno de los tres trimestres del embarazo este causa ninguna clase de lesión. Continuando con nuestro caso la paciente ya tiene 25 semanas llega a la consulta no sintiéndose bien cerca de calambres pérdidas escasas con disminución en hemoglobina pero con un PCR que tampoco aumentaba y se le realiza una colonoscopia en la cual se encuentra una enfermedad activa en ilium y en colon descendente ya con estrechez en este pedazo del colon descendente y una dilatación prestenótica indicando que hay obstrucción mecánica. Cuarta pregunta ¿Qué podemos hacer ya con esta paciente que tenemos una estrechez con dilatación colónica retrograda 25 semanas de embarazo y una enfermedad de Crohn activa? Uno iniciar penisolona oral y asiatropina dos iniciar mesalacina 4 gramos diario y tres iniciar penisolona y si no hay como tal efectos podemos incluso pasar a anti-TNF ¿Quién vota por la opción 1? Ok una persona ¿Quién vota por la opción 2? ¿Quién vota por la opción 3? Ok Listo Las guías Econ lo que nos dice es que las mujeres embarazadas que experimenten como tal que haya actividad de su enfermedad debe ser manejada conforme a las guías de las mujeres no embarazadas entonces podemos tener el arsenal de 5 asa esteroides ciclosporina agentes anti-TNF ustaquinumab vedolizumab y recordemos que si iniciamos monoterapia con tiopurinas no se encuentra del todo recomendado ya que se demora en la acción de este y también pues aumenta los efectos adversos que podemos encontrar por el medicamento también los inhibidores de EJAC y los receptores S1B deben ser evadidos o no utilizarse en recomendación durante el embarazo pregunta número 5 si esta paciente ya está con terapia mantenimiento con tiopurinas ¿se debería suspender en el último trimestre la seatropina y la mercatopurina? 1 no se puede administrar durante todo el embarazo y aunque atraviese la placenta no hay informes de mayor riesgo para el bebé 2 sí pero necesita ser detenida inmediatamente y prohibida durante la concepción o 3 sí porque el niño pues igual pues tiene alto riesgo de malignidad o de enfermedad hematológica ¿quiénes votan por la opción 1? ¿quién vota por la opción 2? suspenderla ¿quién vota por la opción 3? ok en el manejo médico durante el embarazo lo que nos recomienda la Kias Eco es que aquellos pacientes que se encuentren con monoterapia con tiopurinas pues pueden de igual forma seguirla tratando durante el embarazo y si llegan a usarse en conjunto con terapia con biológicos el retiro o la suspensión de la tiopurina debe ser considerada individualizando al paciente en aquellos pacientes que tengan una larga remisión entonces también nos ayudaría mucho la medición de los anti-TNF céricos además de que las tiopurinas no están asociadas como tal a eventos adversos neonatales y lo que es el metotexate talidomida inhibidores de YAC y Ozanimot están contraindicados durante el embarazo todavía nos faltaría evidencia para hablar sobre el tacorolimus o las ciclosporinas y esto también lo vemos corroborado en este estudio donde hicieron la comparación de tres grupos de pacientes embarazadas tanto con enfermedad de Crohn como con colitis ulcerativa en el grupo A vemos aquellas que fueron manejadas con tiopurinas solas o en combinación en el grupo B que fueron manejadas por otra clase de drogas y en el grupo C de que no había recibido ninguna clase de tratamiento entonces en estos tres podemos ver que tampoco hay mucha diferencia con respecto a la pérdida de peso en el bebé ni los partos prematuros continuemos con nuestro caso la paciente recordemos de que tiene una estrecheza a nivel del colon descendente con una dilatación retrógrada le hicimos el manejo con corticoides igual el bebé va creciendo bien se le colocó premisolona 30 miligramos intravenoso pero la paciente persiste con la sintomatología y un cuadro netamente obstructivo mecánico en este caso estaba con dieta líquida dieta enteral pero después de tres días como tal la paciente no responde o sea fue dada de alta con la respuesta a través de los medicamentos de corticoides pero la paciente ok aquí me faltó una en cuanto a la evaluación de la recaída durante el embarazo recordemos de que estas recaídas deben ser manejadas con un grupo multidisciplinario y las terapias deben ser consideradas dependiendo de la actividad de la enfermedad y de la edad gestacional y en el caso tal en que la paciente ya llega a 37 semanas se debería llevar a la paciente a desembarazar para luego darle un manejo médico definitivo esta paciente debería recibir tromboprofilaxis hacen la mano los que digan que sí todos hacen la mano los que digan que no por si de pronto alguien ok recordemos de que esta enfermedad es una enfermedad protrombótica y que el estar en embarazo pues tiene alto riesgo de enfermedad protrombótica por ende se recomienda colocar pues heparinas de bajo peso molecular después de la cesárea durante las admisiones hospitalarias o si llega a tener algún otro factor de riesgo adyacente entonces en aquellas mujeres como tal de que cursen con enfermedad activa justo antes o durante el embarazo o que como tal la enfermedad sea de difícil control la continuación del anti-TNF o no anti-TNF a través del embarazo está recomendada o sea no debemos según las guías ECO suspender el anti-TNF y debe ser incluso evaluado junto con la materna si en algún momento pues quiere suspenderlo antes de tener al bebé para aquellas mujeres que se encuentren en remisión que es otro escenario descontinuar el anti-TNF le aumenta su riesgo de aparición nuevamente de enfermedad por ende pues no está recomendado en última si la embarazada quiere suspender el anti-TNF pues debería hacerlo en tiempo corto antes de el parto y esto acá lo vemos como lo vemos representado en este estudio en donde nos describe pues aquellos grupos de pacientes en los cuales se les suspendió el anti-TNF y en un grupo que no se les suspendió y no vemos tampoco diferencia significativa en eventos adversos durante el embarazo y el parto y en el feto entonces para aquellas pacientes que se encuentren en remisión que están tratadas con medicamentos que no son de anti-TNF o sea hablando de Ustequinumab o Bedolizumab la decisión debe ser individualizada para cada paciente si desean suspenderlo considerando pues el riesgo de recaídas en estos pacientes y esto solamente es una tabla para mostrarles aquellos medicamentos que pueden ser de bajo riesgo o que se encuentran contraindicados y durante el embarazo y durante la lactancia paciente a la cual se le dio salida porque había leve mejoría después de los corticoides regresa dos días después con contipaciones y náuseas seguimos con la estrechez en el colon descendente el bebé se encuentra bien pero ya tenemos esta placa donde muestra una dilatación de asa con niveles y engrosamiento como tal lo que nos habla pues de que hay una obstrucción mecánica y se le realiza otra colonoscopia ahora que nos dice la guía eco con respecto a la cirugía en estos pacientes entonces la cirugía en embarazada con enfermedad inflamatoria intestinal a estas pacientes la indicación es la misma como si no se encontrase en embarazo definitivamente va a depender de la condición clínica de la paciente y la cirugía de urgencia debe ser realizada si la paciente lo amerita igual este manejo quirúrgico debe ser consensuado en un grupo multidisciplinario esto fue lo que se encontró en la colonoscopia en la colonoscopia pues se encontró la estrechez en el cual pues nos permitió en alternativa de la institución colocar un estén el estén pues nos dio pues la descompresión de la decompresión del colon permitiendo a la paciente pues culminar un poco su embarazo y ya después darle un manejo médico la paciente pues después de la colocación del estén mejoró se le empezó a graduar su tratamiento de corticosteroides 15 miligramos y se le continuó su dieta enteral se le realiza su cesárea a las 39 semanas no hubo complicaciones una niña saludable peso 3.250 no había signos de obstrucción en la madre pero si fue programada para una recesión colónica de forma electiva entonces ¿cuáles son las lesiones o los mensajes para llevar a casa? pues en el manejo de la periconcepción como tal tenemos aquí en común de que el médico no tenía conocimiento ni tenía mucha información con respecto a los planes de embarazo de la paciente lo cual pues las guías ECO hacen mucho énfasis en que tengamos una adecuada comunicación con ellas se necesita poder hablar con el paciente sobre los planes familiares que tenga y que la enfermedad de Crohn activa durante el embarazo pues lleva a un puede ser un condicionante a empeoramiento de la enfermedad ya durante el embarazo pues los síntomas y laboratorios suelen ser difíciles de evaluar en un estado de embarazo y eso pues lo sabemos todos con ello pues también tenemos que tener en claro que la realización de colonoscopias no tenemos ninguna contraindicación en cualquiera de los trimestres del embarazo y que en este caso tratemos de ser imaginativos lo que nos decía la guía o sea en este utilizar un estén que probablemente pues en otros escenarios no lo consideraríamos pero nos permitió poder evaluar la condición clínica resolver la condición de la paciente de urgencia y ya después programarla a una cirugía electiva y en los pacientes embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal pues que necesitan un monitoreo estricto gracias 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 gracias